de San Sebastián 2022 con muy buenas noticias para el cine colombiano concha de oro a los reyes del mundo llevamos un año pedaleando con este casting absolutamente maravilloso que nos han enseñado todo de la vida de la dificultad de la belleza hoy hoy no sabía que habíamos ganado pensé que era el premio del jurado entonces cuando ese premio ya pasó y estábamos en esa primera fila pues apenas estoy asimilando lo pero nada de lo que ha pasado era algo que preveía que podía pasar además de esta buena noticia también en la categoría nes donde están los cortometrajes universitarios el cortometraje la montaña azul de sofía salinas y juan borques acaba de ganar el máximo premio de esta competición muchas gracias al festival de cine san sebastián gracias a todos vosotros y vosotras un bueno no sé qué decir es increíble gracias por compartir su cine y sus mundos a través del cine y gracias por esto en esta bella pieza con material de archivo e involucrando una historia muy personal conocemos cómo han sufrido los docentes rurales la violencia paramilitar inclusive en cundinamarca allá cerca a bogotá yo siento que montaña azul es un viaje a través de la memoria como buscando esos destellos de brillo en la memoria es algo burmoso es algo oscuro y creo que la película lo que hace es buscar esos momentos de brillo que están ahí y es eso es el viaje por la memoria y como el viaje por el recuerdo buscando la luz bueno lo que estuvimos hablando como todos estos días es que en realidad es muy difícil quitar lo político de todo del arte es como imposible extraer lo político de ellos y digamos en este caso como estábamos intentando contar la historia de una persona que no conocíamos la manera de conocerla también era un en realidad como había una necesidad política detrás de conocer a la persona porque la persona no es en su contexto político además que estaba relacionada con un contexto social y con un momento histórico en colombia que digamos que hace parte de esa historia la violencia como segunda película en esta reseña tenemos la piel del pulpo de anacristina barragán que viene del poderoso y diverso cine ecuatoriano aquí vamos a conocer la mirada femenina de una familia las relaciones de sexo afecto que se pueden entretejer todo permeado por exóticos y contundentes lugares de la geografía ecuatoriana y también profundizando en la microbiología marina a ver yo creo que es una peli que habla sobre la fraternidad sobre el abandono como esta relación de dos hermanos mellizos de 15 años que son chico chica y que viven aislados en una isla con su mamá y su hermana menor y en una relación muy estrecha con la naturaleza con el agua con los otros animales la roca los pájaros pero también como con ciertas reglas digamos que impuestas por la mamá que ha sido como muy lastimada por la ciudad y que decide que no tenga ningún tipo de contacto con otros seres humanos y de pronto iris empieza a tener una atracción muy fuerte por la ciudad por el continente y esa esa adrenalina y ese interés también empieza a generar una ruptura con el hermano a partir también de una de una cosa muy fuerte que sucede en la familia digamos por ahí va desde donostia y agradeciendo profundamente a gemma beltrán y todo el equipo de prensa del festival de cine de san sebastián no se olviden que bogotá y colombia son cine hasta luego